Regresamos al plano político porque la reunión del Comité Político del PLD acaba de terminar la primera en cinco meses. Vamos de inmediato a ver en vivo lo que están diciendo con el Secretario General, Reynaldo Pared Pérez. Amigos, amigas de la prensa, tal y como acaba de señalar el compañero Héctor Olivo, nos hacemos acompañar de la compañera Cristina Lizardo, que es miembro del Comité Político. Y, en efecto, acaba de concluir la reunión de este importante organismo del Partido de la Liberación Dominicana que estaba pautada a celebrarse en el día de hoy. Y tratamos varios puntos. Uno de esos primeros puntos que consideramos fue que la doctora Taina Gautreaux había solicitado en más de una ocasión, en meses precedentes, su solicitud de reingreso al Partido de la Liberación Dominicana y esa solicitud planteada por nosotros fue acogida por los integrantes del Comité Político en la reunión que efectuamos esta noche. Asimismo, el punto que mereció más atención y al cual le dedicamos más tiempo fue el referente al tratamiento que le dimos a la ley de partidos políticos y a la ley de régimen electoral en cuanto respecta a adecuar estas legislaciones a lo que serían las nuevas disposiciones estatutarias del Partido de la Liberación Dominicana. Como se recordará en la reunión efectuada en el último cuatrimestre del año pasado por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana una de las decisiones fue la de integrar una comisión darle ese mandato al Comité Político para que integrara esa comisión que tuviera a su cargo presentar un informe de cómo quedarían los estatutos al amparo de las nuevas disposiciones. A ello se agregó lo referente al padrón electoral toda vez que existen una gran cantidad indeterminada de solicitudes de personas que quieren pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, el Comité Político acordó integrar una comisión que tendría a su cargo presentar un informe de cómo quedarían adecuados los estatutos del PLD a las nuevas disposiciones de la ley de partidos políticos y de la ley de régimen electoral. Además, esa comisión tendría a su cargo presentar también un informe adicional relacionado con el padrón de militantes del PLD. Esa comisión la integran Monchi Fadur, quien la coordinará y la integrarán además Miriam Germán, perdón, Miriam Cabral, Miriam Cabral, Alejandrina Germán, Rafelito Alburquerque, Radamés Jiménez, Danilo Díaz, Ariti de Victoria Yev y Henry Medan. Repito, la comisión designada por el Comité Político que tendrá a su cargo presentarle a este organismo un informe de cómo quedarían los estatutos una vez adecuados a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, la integran Monchi Fadur, coordinador, Miriam Cabral, Alejandrina Germán, Rafelito Alburquerque, Radamés Jiménez, Danilo Díaz, Ariti de Victoria Yev y Henry Medan. Estos dos últimos compañeros, Ariti de Victoria Yev y Henry Medan, nos está de más recordar que ellos hicieron las veces de presidente de las comisiones tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados que tuvieron a su cargo el tratamiento y ponderación de las disposiciones legislativas a la que hice referencia hace un momento. Asimismo, acordamos hacer un planteamiento, en otro punto, hacer un planteamiento a la Junta Central Electoral en lo que respecta a cuál sería el reglamento de aquellas organizaciones políticas que escogerían la metodología de las primarias abiertas y cerradas. Me explico. Aquellos partidos políticos que escojan la metodología de las primarias abiertas, como su nombre lo indica, el padrón que funcionará se debe dar el padrón de la Junta Central Electoral. En el PLD entendemos que sí, que debe ser así, con el ingrediente que se deberán segregar de ese padrón de la Junta Central Electoral aquellas personas que pertenecan a otros partidos políticos. En definitiva, que solamente figuren en ese padrón electoral los que son y forman parte del PLD, más aquellas personas que serían apartidistas y que figuran en el padrón oficial de la Junta Central Electoral. Esas fueron las cosas, o los temas, mejor dicho, que estuvimos tratando en la reunión efectuada en el día de hoy por el Partido de la Administración Dominicana y su comité político. ¿Y el plazo de esta comisión para...? Para la próxima reunión. ¿Cuándo será? El primero de abril. ¿Y la semana? ¿No? ¿O hasta que se... Tenemos que esperar el informe que rendiría esta comisión a la que hemos hecho referencia hace un momento. Reinaldo, hay un punto importante, y es que los plazos comienzan a tener fechas y a ser fatales. El comité político se reúne, estaban planteando que se reúna mensual, entonces tenía cinco meses que no se reunían. Ahora se acuerda abril. Como es un plazo, los plazos fatales ya están y están presidos. El comité político retomará ahora la perigosidad de sus reuniones. Tendrá que ser así. Pero además, ya que usted hace referencia a que la ley de partidos políticos establece algunos plazos, esa comisión también deberá presentar una propuesta en ese sentido, sobre los plazos y el rol a cumplir por la dirección del PLD para dar cumplimiento a la ley de partidos. ¿Es que el PLD estaría habilitado a un nivel estatutario para cuando...? Ordinariamente se acordó, nos reuniríamos el primero de abril. Pero si es necesaria una reunión antes, se haría de manera extraordinaria. Reinaldo, cuando hablan de la ley de las lesiones primarias abiertas, lo que no tenía entendido es que la población votaba por un candidato, pero ahora veo lo que usted plantea, que se excluya del padrón de la Junta a los que estén inscritos en otras organizaciones políticas. No se supone que era la gente en cualquiera en la organización que quería votar. Entre los puntos importantes que dijo Reinaldo para el Pérez Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, que le harían un planteamiento a la Junta Central Electoral con respecto al padrón que utilizarán. Y acordaron que el PLD utilizará un padrón, esto es para los partidos que tengan las primarias abiertas, en el sentido de un padrón de los que estén registrados en el PLD y los que estén registrados como no partidistas en la Junta Central Electoral, o sea, excluyendo a los que estén en otros partidos. También crearon una comisión para dar información con respecto a lo de las leyes recién aprobadas, la de partidos y la del régimen electoral, y otras también indicatorias que hará esa comisión y mencionaron los integrantes de la comisión. Para conocer los detalles íntegros de esta rueda de prensa con respecto al comité político, pues pueden entrar a nuestra página web y allá tendremos todos los detalles.